muy triste una vez más mire voy a hacer un acercamiento hay dos personas colgadas ahí dos personas colgadas ahí las está viendo usted, está una barda está una barda y están dos cuerpos suspendidos ahí está la imagen macabra ahí se ven los dos cuerpos que están colgados justo en esa pared esa pared que tenemos aquí en la presa de Rivera el acordonamiento está muy largo está muy 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 largo como hay muchos árboles pues no se ve de cerca pero ve ahí están las imágenes con con la super hd están los dos cuerpos suspendidos ahí de esa de esa barda esto pues por supuesto que previamente ejecutados y después colgados exhibidos aquí en esta zona la presa de Rivera esta zona pues se ha mantenido como una zona de esparcimiento donde todos los domingos vienen algunos jóvenes, algunas familias a disfrutar de la de la tarde a disfrutar del agua de los árboles aunque ha estado un poco sucio en los últimos días pues de todos modos han venido aquí el día de hoy se presenta aquí un hecho muy muy lamentable y muy escalofriante este ahí tenemos dos cuerpos suspendidos de esas bardas dos personas ejecutadas previamente ejecutadas después colgados ahí ahí los vemos los cuerpos suspendidos son dos este no sabemos si tengan algún algún mensaje alguna cartulina pero lo que sí es que ahí están suspendidos pues ya sin vida lógicamente el acordonamiento está muy largo está muy 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 largo muy extenso de aquí de la policía de investigación y la guardia nacional y todos están por aquí pero sí está muy largo mira hasta dónde da en esta barda donde quedan suspendidos estos dos cuerpos ahí vemos que es una soga que subieron hasta lo más alto de la misma y bueno pues ya después de ahí los dejaron suspendidos están volteando como para el lado de del sur y pues así así queda por acá en la presa de Rivera este día estas dos personas ejecutadas y colgadas aquí en el lugar son lugares que bueno pues se utilizan que utilizan las familias los domingos para venir a descansar a tomar y pues ya no no es la primera vez aparte que se ve manchada por estas situaciones esta zona no es la primera vez a tomar